Sexta posición para él, no necesita más presentación, es Carlos Goroma. Y bueno, tenemos él representando el sector del trail running, tenemos a un 5 veces campeón de España, ya yo creo que ya somos amigos porque coiquitimos, si no corriendo en drogas de montaña es Raúl García que está. Y bueno, representando un poquito al sector de la organización, a la Asociación Deportiva de la Modaña, también a la Asociación Deportes para que todavía venían, la darán en conjunta un poquito con David y también nos presentarán lo que es esta séptima edición en un PowerPoint para que os deis cuenta de los detalles de cada una de las cosas. Un año más, vieres a la cinta, al primer fin de semana del 10 de octubre. Ya son siete ediciones lo que vamos a realizar este año. Y para nosotros, para la Caisaría de Deportes y también para la Asociación Deportiva Almudena y para esta periodía de Almudena, que apenas tiene 200 habitantes, pues esto para nosotros es una vida tremenda, puesto que junto con esta prueba hace que vecinos de Almudena se involucren en algo que sienten, que son partícipes, algo que denominamos el espíritu Almudena y para nosotros eso es muy importante. Al final somos una gran familia. Gracias a todos vosotros, este año hemos batido nuevamente el récord de participación. Vaya a ser más de 1.100 participantes lo que mañana vaya a dar la cita en las distintas modalidades. Y también estamos muy contentos en el aspecto de que este año hemos hecho algo novedoso, como es Almudena, ese cloro de categoría de menores, donde desde esta prueba también intentamos de alguna manera contribuir al fomento del deporte de base, que creo que es algo fundamental. Y deciros que esas pruebas de Almudena van a gozar también los 200 chavales. Sin duda, yo creo que va a ser un marco incomparable para los propios chavales, puesto que, como habéis podido a lo mejor observar ya, o si habéis venido, os vais a llevar a la práctica en otro momento de nuestra vida. Quiero dar una gracia también a vosotros en una prueba deportiva, pero sin duda, vosotros sois el escaparate donde muchísimos deportistas nos miramos, donde muchísimos deportistas, desearos a todos que mañana, pues bueno, yo sé, con mi propia experiencia como deportista, que muchísimas veces nos ponemos a nosotros mismos unos lictones, y esos lictones nos hacen que tengamos esos nervios y que a lo mejor eso no nos hace ver o disfrutar realmente de la prueba deportiva, ¿no? Bueno, pues que esos lictones sean pequeñitos, al final lo importante es disfrutar. Los resultados, pues bueno, yo creo que el día de mañana van a quedar por ahí, que lo olvido, y lo importante al final es si he hecho esto, he hecho lo otro, más que si he conseguido este tiempo, he conseguido lo otro. Muchísimas gracias a todos y espero que mañana, deseo que vayaseis un gran día y que, como transmití, ha hecho esto de vuestros amigos, de vuestros compañeros en vuestros lugares de profesión religiosa. Muchísimas gracias a todos. Bueno, claro, ya vamos siendo familia también por los participantes, ¿no?, que algunos de vosotros vais a repetirnos años tras año. Bueno, yo soy el encargado de explicar un poquito las particularidades de esta prueba que es especial. La mayoría de nosotros, pues preferimos un deporte, correr, bicicleta, andar. Pues sí, durante todo el año es eso, pero este fin de semana cambia, cambia. Vosotros le dais un color, un gran ambiente, ¿no? A cada uno de vuestros compañeros. El ciclista debe respetar a la persona que va andando, la persona que va andando a EFE en el paso de una medida posible al ciclista. Incluso ya habrá de cuenta que en la última zona del recorrido muchas veces nos ayudan, también es importante. Si no, la prueba, bueno, no podría existir, ¿no? Luego agregaremos los aeropuertos al final. Debe ser una de las pocas cosas que funcionan bien en España. Y el segundo año que vine hice la media maratón. Lo más destacable, bueno, yo creo que con lo que más precaución tiene que tener corredores con el calor. Creo que mañana va a salir un día caluroso, ¿no? Hidratarse bien en los agitallamientos, procurar beber en todos, no salir demasiado fuerte. Incluso quien sea delicado con el calor, pues cubrirse un poco la cabeza a lo mejor. Y por lo demás, pues bueno, a disfrutar. Y el terreno no es que sea excesivamente técnico. Creo recordar que tiene algunas zonas que sí lo son, pero bueno, no son tramos largos. No hay subidas muy largas, con lo cual en las bajadas podemos recuperar. Tú mismo, coméntanos. Bueno, buenas tardes a todos. Y a todos por estar aquí. Y es suficiente, nada, que disfrutemos todos y que no haya ningún incidente, ni un accidente. Bueno, claro, pero bueno, hay que ir con mucho cuidado porque el esporte de Montambay, yo a la tercera vez que estoy aquí ya, es precioso. De hecho, hago el esfuerzo de venir, un agradecimiento a la organización. Checo en Tiralera, este me ha costumbrado a hacer camino y no en Tiralera, pues hay que tener cuidado porque hay zonas peleadoras, pero son muy bonitas y os va a encantar saludos. Y la verdad que han venido encantados, que repiten todos los años y espero mañana ver un recorrido bonito, que ya me han dicho que es, y una organización que ya estoy viendo, que es muy buena, de las mejores que he visto este año, que soy nuevo en esto de los Maradones, pero bueno, ya he dicho alguna y... Está desconcentrado hasta la mañana. Mañana lo tenéis que convertir en centurión, que se ha creado los bóqueros. He tenido ese tiempo tan bueno en la maradona. Dijo que venía de entrenamiento. Este año... ...con varios meses saliendo de una lesión grave que tuve y he optado por la distancia más corta por ese motivo, intentando buscar bien límites. Ya te digo, luego cada carrera tiene su historia y también la motivación involuntariamente te hace ir mucho más allá a veces, dependiendo de si lo que te burlas es algo muy importante o menos importante. Pero yo tiendo a correr siempre bastante, incluso aunque no... ...con varios meses saliendo de una lesión grave que tuve que será saludable... ...tenido juntos ención. ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche que su بالte o seguir! ¡Vamos a la noche! ¡Aplausos!